Continuamos en Argumentos, amigos. Estamos de vivo a través de la señal de Globovisión. Conversamos con Luis Aguilar, Presidenta del Consejo Municipal de Baruta. Hablamos de algunos de los problemas en este municipio y también de las soluciones, de las ordenanzas que se han venido creando desde este ente. Ahora, sobre el tema de las construcciones, suelen ser una de las preocupaciones de los vecinos, especialmente de las Mercedes, una de las zonas de nuestro país, que además se ha hecho popular en los últimos años, debido a que muchos lo califican como una burbuja, la crecida o el auge de restaurantes, torres de negocios, zonas de bodegones, restaurantes de todo tipo, bueno, en fin. Conocemos la situación, que muchos han calificado como una burbuja. También se dieron otros casos que vimos en Televisión Nacional, unos hechos puntuales de corrupción de los cuales también algunas personas fueron sentenciadas. Ahora, quería preguntar sobre este tema, ¿no? Cómo lo han manejado, el tema de las denuncias de los vecinos sobre la construcción de edificios, el tema de las construcciones patrimoniales, de los árboles que han talado. Mira, importante. Queremos dar claro algo desde el Consejo Municipal de Baruta. Este Consejo Municipal de Baruta, que fue electo en el año 2021, no ha hecho ningún cambio de zonificación, ni en las Mercedes, ni en ningún lado. Tampoco tiene proyectado ningún cambio de zonificación. Estudió a unos vecinos con ideas de Yomonte preocupadas, nos escribían, y decían, mira, hay unos cambios de zonificación posibles, no los hay. Y el Consejo Municipal no los ha aprobado. Nosotros hicimos una ordenanza que se llama Ordenanza de Fiscalización y Control sobre Edificaciones Ilegales. ¿Qué se busca con esto? Que la ingeniería municipal sea contundente a la hora de actuar sobre las construcciones ilegales. Aquellas que no tienen permiso para iniciar. Aquellas que ayudan a los retiros. Aquellas que están fuera del horario de construcción. Aquellas remodelaciones que no han pedido permiso y que perturban la paz de los vecinos. El 99% de los valuteños son muy sanos, Rosa. La entrada de muchísimo 1% que, igual que la ordenanza de Ríos Molestos, irrumpe en ciertas normas, ¿ok? Y eso hay que meterle control, justamente. Y es lo que se hizo con esta ordenanza. Entonces, se busca que cada persona que vaya a construir o remodelar tenga su permiso correctamente, su proyecto correctamente, que los permisos se han dado de manera correcta, que haya un solo canal, el canal de la honestidad y del pie de la ordenanza. Eso es fundamental. Como te vuelvo y te repito, porque es una pregunta que ha hecho muchísima gente. Hoy estuve en el mercado de Cume de Curumbo, perdón, en Santa Paula, y me agarré una vecina molesta. ¿Ustedes hicieron cambio de sonificación? No lo hemos hecho. Pues el grupo de Yomonte, ¿han hecho cambio de sonificación? No lo hemos hecho. Y lo pueden revisar, además es abierto. La página, nosotros tenemos una cuenta Instagram y Twitter. Donde se pueden verificar, ajá. Se puede verificar y tenemos el blog de Secretaría del Consejo Municipal de Valuta. Además, yo siempre invito a los vecinos cuando quieran ir al Consejo Municipal y quieran tener una reunión conmigo o con el otro concejal, vayan, que se las manden inmediatamente. Entonces, hemos sido garantes, Rosa. Hemos trabajado con la honestidad. Yo estoy orgulloso, como te dije, hay ordenanzas que están desarrollando. Pero bueno, Federico está haciendo ordenanza de mesa de seguridad. Corina ha participado de sus ciudadanas para darle más poder a los valuteños a la hora de elegir si sobre un terreno municipal quieren un proyecto o no, que haya sus comunidades. Eso es importante también. O sea, que los vecinos elijan y participen en ese tema. Diego hizo la ordenanza de deporte. José de Gorio, la ordenanza de personas con discapacidad. Estamos trabajando en legislar de toda materia. Justamente las personas con discapacidad, uno de nuestros usuarios, Darío Lozada, desde el Cafetal, suele preguntarnos eso, el tema de las aceras que tengan para desplazarse y movilizar a las personas discapacitadas. Bueno, estamos ahorita en un proyecto de ordenanza que nuestra consultora jurídica está trabajando. Vamos a convocar vecinos para que nos digan cómo podemos hacer. Yo estoy convencido, Rosa, que hay que meterle más presupuesto al tema de la realidad del municipio, de las aceras del municipio y del cuidado de las áreas verdes de la manera correcta del municipio de Valuta. Valuta es un municipio verde. No olvidemos de ese tema. Y eso hay que mantenerlo y cuidarlo bajo los parámetros de protección de los árboles y obviamente cuando tú hagas una poda o una tala, bajo los permisos necesarios para hacer este tema. O sea, estamos trabajando en todas las ordenanzas y como tú dijiste, el tema de las construcciones, eso está regulado. Por eso te digo, la iniciativa de la ingeniería municipal de actuar contundentemente a la hora de esto. Y ruidos molestos, la facultad tiene la policía de actuar. Estamos pidiendo que en los próximos créditos adicionales metan la compra de los sonómetros que están en deuda con los valuteños para que la policía pueda ir a los lugares y medir este tema de sonido, los decibeles de sonido, con un sonómetro. Estamos actuando, Rosa. El curso municipal no está a las manos cruzadas. Estamos justamente escuchando a todos los valuteños. Y me llevo esta estrategia en que tú y a estos vecinos, que me gustaría si producción de ustedes no puede pasar. Se los vamos a dar ahora al finalizar los nombres de los vecinos que nuestra compañera Sorienmi tiene allí a mano para que puedan entrar en contacto o si ellos están viendo este espacio, puedan también escribirnos en nuestras cuentas en redes sociales para que reciban la atención oportuna y nosotros se los enviamos. Acá hay una señora Ana Jiménez que nos escribe varios mensajes. Le pone, hablo por mí, seguro que por muchos valuteños, al decir gracias Luis Aguilar, generalmente eres un ejemplo de lo que podría ser un gran alcalde. Es probablemente uno de los concejales más influyentes de Baruta y qué éxito que pueda estar hoy en argumentos. Le escribe Ana Jiménez. Tiene varios mensajes aquí felicitando su gestión y su labor. Como todo, siempre habrán también críticas, pero hay que resaltar que cada vez que viene pues también tiene mensajes positivos por parte de la audiencia y de los vecinos. Fíjate, hace poco, por cierto, cosas que hay que corregir. Estos días me fui a una vecina desesperada por el tema del suministro del agua y la verdad de mucho fueron muchos mismos mensajes, Rosy. Y dejé de responder a una vecina. Yo invito a los vecinos siempre a leer mis Twitter. Yo siempre cuelgo información importante de todas las redes sociales sobre los reportes que doy. Y a pesar de eso, muchos vecinos me vuelven a preguntar sobre la información y yo solo vuelvo a responder. A veces me puede escapar uno. Así que le pido disculpas a cualquier vecino que se sienta que no ha sido atendido. Yo trato de responder, yo soy un maniático, de responder inmediatamente, Rosa. Y también de, como está la ordenanza de transparencia, de rendir cuentas. Por eso hemos dicho que hemos invertido cada recurso, además con cifras. No escondemos cifras ni maquillamos cifras para que la gente sepa en qué invertimos. Entonces, cualquier vecino que quiera ser atendido, por favor, comuníquese. El Consejo Municipal está abierto para ser recibido de parte de los concejales. Y a través de sus cuentas en redes sociales, que nosotros la vamos a poner en las fotos que colocamos dentro del Twitter de arroba argumentos-gb y de argumentos-gb en Instagram. Allí van a encontrar la foto en las redes sociales, los muchachos de producción ya la van a colgar y allí también pueden entrar en contacto con ustedes. Totalmente, totalmente. Tenemos la cuenta Twitter, arroba Luis Aguilar Jota, Instagram igualito. La nueva cuenta social, que no sé cómo se pronuncia muy bien, cómo se llama muy bien ella, es arroba Luis Aguilar Jota. También tenemos los grupos vecinales, los chats vecinales. Y además, yo no tengo problema en dar mi teléfono públicamente. Mi teléfono es 0414-298-8882. Mi teléfono... Vamos a repetirlo, por favor, para que el que no lo tenga pueda tomar notas. ¿Cero? 0414-298-8882. Muchas veces las personas llaman, yo estoy en muchas reuniones constantemente. Si no pueden, escríbeme, por favor. Les aseguro que en cualquier momento del día les vamos a responder. Rosa, también tenemos una ordenanza que no te voy a dejar de pasar de transparencia. Nos obliga a rendir cuentas. Ok. Lo hacemos cada... Importante en estos tiempos, sobre todo porque la población tiene una demanda fuerte de respuestas, de justicia, de transparencia en estos tiempos donde han salido tantos casos de corrupción de lado y lado. Sí, vamos a... Por cierto, vamos a involucrar, vamos a hacer una carta formal. Hoy nos daban la idea un alcalde, un concejal de Maracaybo, perdón, que los visitó en el Consejo Municipal hoy, de involucrar la transparencia de Venezuela en ver la ordenanza y evaluar el Consejo Municipal de Baruta. Hemos pedido también a la Contraloría, que además quiero decir el trabajo que ha hecho la Contraloría Municipal, a nivel informativo y de educación de control posterior, que ha sido muy bueno, tengo que reconocerlo. Entonces, avanzar sobre eso. Tenemos otra ordenanza, Rosa, que se llama Control de la Gestión Pública Municipal. Como el Consejo Municipal no puede interpelar directores, porque no es lo correcto, pero sí puede citar esos directores y que rindan cuenta a los baroteños en el caso de cualquier emergencia. Rosa, y te lo digo con mucha humildad, nadie se puede poner molesto. Si un vecino va para el Consejo Municipal de Baruta y además no puede ser tratado, o estás conmigo o no estás con más nadie. Si el vecino va al Consejo Municipal de Baruta y un director puede ir a reunirse con nosotros, es la manera correcta para buscar la solución a los problemas de los baroteños. No podemos evadir responsabilidades. Aquí no hay directores supremos, aquí no puede haber directores... O sea, aquí tenemos que trabajar tomas comunalmente en la solución de los problemas de los baroteños. Por ejemplo, si va a Santa Fe, suba a la Cámara y posteriormente citamos a los directores, vengan a conversar con los vecinos de la Cámara. O sea, no tienen nada de malo, que sean un ordeno legislativo, es trabajar en darle solución a los baroteños que es lo que uno busca. Yo no busco el protagonismo de Luis Aguilar, aunque se pueda creer. O José León le busco a su protagonismo. Buscamos el bienestar de los 290 mil baroteños. Y no nos negamos a trabajar con quien sea. Si a mí me llama la alcaldía, vamos a hacer una ordenanza sobre ese tema, la evaluamos e inmediatamente lo hacemos. Ahí están los créditos adicionales. Hoy se aprobó una compra y rotación de motos para la policía. La semana pasada se aprobó créditos el martes, perdón, también en infraestructura en vialidad, para administración, para áreas verdes, para salud, entre otras cosas. Cuando son los trabajadores del consejo municipal o de la alcaldía o de la Contraloría, inmediatamente aprobamos esos créditos. No pasa ni un minuto en que vayamos por la Cámara y lo aprobamos inmediatamente. O sea, es buscar la solución de ellos, Rosa. Y la verdad que se puede invertir los recursos correctamente. Claro, es un tema que interesa a toda la población venezolana, que haya transparencia dentro de las gestiones. Ahora bien, Luis, ya para finalizar, se nos acaba el tiempo, pero quería consultarte por el panorama político nacional. El tema de las inhabilitaciones ha estado en la palestra, en diferentes medios de comunicación, y quería también conocer tu visión al respecto y de cara a la primaria de un sector de la oposición. Yo creo que aquí hay que buscar el consenso para que den las libertades políticas que se merecen cada una de las personas que participan en las primarias. Es esencial que cada candidato pueda tener sus facultades políticas totalmente intactas. Porque la verdad, no podemos, yo lo dije al principio del programa, los extremos son malos. Hay que buscar un centro. Buscar justamente que, de ejemplo, todos los candidatos que quieran participar en las primarias puedan hacerlo sin inhabilitaciones políticas. O sea, puedan participar libremente y competir en una presidencia, que es lo correcto. Por eso yo siempre he hecho un llamado a buscar que las mesas de diálogo funcionen, que las mesas de trabajo que hay allá funcionen, porque creo que es lo correcto. Buscar ese camino de entendimiento en busca y que la gente decida, Rosa, que la gente, yo siempre lo he dicho, yo soy fiel creyente de las primarias, tanto para alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, y presidenta de la república. Que la gente elija quién quiere que sea su representante. Nadie puede tener miedo, no se puede coartar la libertad de otro, o la libertad política de otro, para medirse en algo. O sea, hay que funcionar en base a lo que es el liderazgo como tal. Y hablando de las primarias, yo soy fiel creyente que las primarias se tienen que dar, se tienen que dar lo mejor organizadas posible. Creemos una comisión de primarias y damos un voto de confianza. Y además, para futuras elecciones tiene que haber un candidato único por cargo, electo, por las comunidades. No puede pasar, Rosa, más nunca que paramos una alcaldía, una gobernación por división interna de nosotros mismos. No puede pasar más que cometamos errores constantemente a la hora de decir candidatos, y una pelea estéril que a la gente no le gusta. La gente está... Hoy en día, Rosa, tú ves la encuesta... Cansada de esa confrontación. Hoy en día tú ves la encuesta, y más del 70% de las personas, por lo menos en el caso de Baruta, se consideran independientes, apartidistas, nada con el partido político. Y eso te demuestra que la realidad política es que estamos desconectados de la población. Entonces, hay que avanzar en eso, construir, y además la gente tiene que ser escuchada y buscar la solución de los problemas de la gente, es lo que quiere la gente. Cuando hablaba el señor del transporte público, decía, algo que nos ayude a las personas con escasos recursos, bueno, a esta ordenanza de carga protegida. Servicios públicos, buscar la manera de avanzar en servicios públicos. O sea, hay que trabajar, Rosa, trabajar, trabajar. Estar en la calle. Yo veo funcionarios encerrados todo el día en su despacho. Yo no entiendo si eres electo concejal, alcalde o diputado legislativo, que haces en tu despacho todo el día. Sal para la calle y escucha a las comunidades. Recórrelas a las comunidades. Date a conocer. Haz ideas nuevas. Nosotros tenemos jornadas de salud los días jueves, desde la comisión que yo presido. ¿Dónde las realizan? Las rotamos, Rosa. Las vamos rotando. Hoy estuvimos en Cume de Curumo. Ya estaba. Tenemos jornadas de mascotas de manzanares. Son cosas que tratamos de ayudar. Humildemente, es muy pequeña la jornada, pero no tenemos muchos recursos, excesivos recursos, pero siempre tratamos de aportar y dar un poquito de arena para los baloteños, Rosa. Eso es parte del trabajo que tienen que realizar como concejales y parte del trabajo que realizan en beneficio de la comunidad. Cuando volvemos a ese panorama político nacional, mencionabas cosas importantes, que son esa desconexión con los problemas que tiene la gente. Decías, quizá no tenemos muchos recursos, pero el simple hecho de que la gente se siente escuchada es un paso importante, ¿no? De que hayan jornadas, sean pequeñas, sean medianas. El hecho es que entonces hay algún dirigente que está en sintonía con lo que la población siente. Hablaban también sobre el tema de las escuelas. Vienen las vacaciones. Viene ahora el regreso a clases. El tema de la educación en nuestro país es otra de las grandes preocupaciones que tienen los venezolanos. El tema de pagar las escuelas de tus hijos. El tema de los útiles escolares, los uniformes. Termino un año escolar. Ya para cerrar, Luis, que me dicen que me queda muy poco. Tu visión también sobre ese tema, que era una de las preguntas también de nuestro bien. Mira, en el caso del municipio de Valuta, creo que es importante invertir más en educación. Hay ocho escuelas municipales. Justamente tratar de ayudar a estas escuelas municipales. Buscar alianzas para ayudar en la alimentación de estos niños. O sea, buscar que haya mayor índice de niños en las escuelas. Yo te quiero decir algo, Rosy, con esto finalizo. Yo ponía este ejemplo que a lo mejor es muy cómico y a lo mejor no es el momento adecuado. Pero tú en Poli tienes que ser creativo. Con los escasos recursos que tienes, tienes que ser creativo a la hora de gerenciar. Y lo ponía en este ejemplo rapidito y con eso terminamos. Yo enamoré a mi esposa durante mucho tiempo siendo creativo, porque yo soy muy feo. Yo lo decía siempre así. Yo trataba de ser creativo y siempre estar consecuente con ella. Hoy tengo tres años felizmente casado. Y pasa lo mismo en política. Tú tienes que ser creativo ante los vecinos. A lo mejor yo no puedo resolver el problema, pero buscar el canal, quién se lo puede resolver, cómo podemos ayudarlo. Y si no, decirle la verdad. Mira, no puedo hacerlo. Pero siempre hablar con eso. Honestidad y transparencia, Rosy. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también por estar en sintonía de argumentos a través de la señal de Globo.